A la madrugada, a la nochecer, a la madrugada, a la nochecer Qué lindo es amar, qué bello es querer, cuando los amantes corresponden bien Qué lindo es amar, qué bello es querer, cuando los amantes corresponden bien Señores y señoritas, ya les canten las clarezas Señores y señoritas, ya les canten las clarezas Que comienzan por los pies, terminan por la cabeza Que comienzan por los pies, terminan por la cabeza A la madrugada, a la nochecer, a la madrugada, a la nochecer Qué lindo es amar, qué bello es querer, cuando los amantes corresponden bien Qué lindo es amar, qué bello es querer, cuando los amantes corresponden bien ¡A la madrugada, a la madrugada, a la madrugada! ¡A la madrugada, a la madrugada! ¡A la madrugada, a la madrugada! ¡A la madrugada, a la madrugada!